¡Eh! 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 ¡Cocami! ¡Sí, señor! ¡Por ti, Amina Castilla! ¡Quiero llegar a tus pies para ganar tu ganadillo! ¡Eh! 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 Quiero cantar con los cocanis, para bailar en el carnaval, solo te pido manita candilá, bendición para llegar a tu venido alzán. Con mi sombraito y mi quiquichito, paño el lenta blanca, un chito de mi cuñal, otra sagrada de coca, pañonito de placa. Con mi sombraito y mi quiquichito, paño el lenta blanca, un chito de mi cuñal, otra sagrada de coca, pañonito de placa. Bailaremos con fe y emoción, cien años de cultura y tradición, con la energía de hoy un cocaní, la mejor buena del mundo. ¡Vamos a entrar con cari! Y aquí llega, la banda central con cari, ¡sí señor! ¡Vamos a entrar con cari, ¡sí señor! ¡Vamos a entrar con cari, ¡sí señor! ¡Vamos a entrar con cari, ¡sí señor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!